El diputado local Jesús Esma presentó una iniciativa para crear una zona de resguardo temporal para animales de compañía que sean abandonados en las calles. Estos lugares estarían a cargo de las alcaldías y por un máximo de 60 días se les brindaría a perros y gatos abandonados auxilio, protección y amparo, mientras se determina el sitio en el que deberán permanecer hasta su adopción, que pueden ser refugios públicos o privados. De acuerdo con datos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay más de un millón de perros viviendo en las calles de la capital del país y los refugios ya están saturados, además de que se estima que esa cifra aumenta un 20% cada año. Las zonas de resguardo temporal contarán con el espacio suficiente para que los animales de la calle que sean rescatados se desplacen libremente y expresen el comportamiento propio de su especie, además de contar con un área que les proporcione seguridad contra la interperie, vigilando en todo momento que el número de ejemplares resguardados no rebase el límite de capacidad de estos lugares. Sesma dijo que para lograr lo anterior, el personal de las alcaldías realizará recorridos en su demarcación para rescatar mascotas de la vía pública y los llevarán a las zonas de resguardo temporal, en donde se auxiliarán de las clínicas veterinarias públicas para su esterilización y atención médica en caso de que los animales lo requieran. Gracias. 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 Gracias.